Gracias Wilmer, cayó presunto depredador sexual en Tolima. Según la Fiscalía, el hombre durante nueve años abusó de varias jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 13 y los 23 años. Cintia Apinida nos va a contar más detalles de este caso. Johanna y Eduardo, y es que según la Fiscalía General de la Nación, gracias a la implementación de un nuevo software que permite asociar casos y analizar las denuncias de las víctimas, como por ejemplo las características físicas, también el modus operandi, el tipo de vehículos que usan o el tipo de armas, el ente acusador logró identificar a este presunto depredador sexual que operaba allí en el Tolima. Veamos el informe. Walter Matiz Ramírez, de 34 años de edad, conocido como el encantador y quien ejerció como soldado profesional fue capturado en su finca El Guayabo, en Mariquita, lugar donde según la investigación abusó de varias jóvenes de la región. Cuyos hechos atribuibles fueron perpetrados durante nueve años, entre el 18 de febrero de 2009 y el mes de febrero de 2018. El modus operandi de alias El Encantador era ofrecerle a sus víctimas falsas promesas de empleo o invitaciones a pasear en uno de sus vehículos por diferentes lugares para llevarlas finalmente a su finca. La fiscalía pudo establecer que este señor Matiz Ramírez amenazaba a sus víctimas con armas de fuego, las cuales disparaba en ocasiones cerca de los oídos de la víctima para aturdirla e intimidarla, o las agredía física y verbalmente para poder accederlas. El procesado no admitió su responsabilidad en los hechos y fue enviado a la cárcel. ¡Gracias!